Primero que nada vamos a priorizar a no descuidarla, por así decirlo, porque es algo que suele pasar en el invierno. Hace frío, nos cuesta un poco incluir verduras, incluir frutas, hacer actividad física. Entonces vamos a tener en cuenta esos pequeños detalles y también vamos a evitar que cuando pasen los meses y se acerque el calorcito, la gente no se enloquezca y quiera decir, bueno, me pongo las pilas, empiezo a hacer dietas restrictivas, empiezo a restringir alimentos, empiezo a hacer cosas que no son favorables para la salud y obviamente para el cuerpo humano. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Bueno, vamos a empezar a no descuidar el consumo de frutas, vamos a incorporar verduras ya sean ensaladas, a algunas personas les va a costar más porque bueno, es frío. Vamos a optar por alimentaciones, pueden ser sopas, cremas, vegetales al horno, soufflé, que son preparaciones más calientes pero que incluyen verduras. Y con las frutas también vamos a incluirlas en compotas, pueden ser frutas asadas. En cuanto a la actividad física, lo que podemos hacer es hacerla más temprano, si tenemos la posibilidad de hacerlo a la mañana, a la siesta que hay más sol. También vamos a cuidar lo que es el consumo de agua, de líquidos. Algunas estrategias que podemos utilizar para controlar bien lo que es el consumo diario, que aproximadamente son 8 vasos o 2 a 3 litros y medio por día, es tener una botella de referencia y en base a esto, bueno, sabemos que esa botella tiene 1 litro, bueno, si tomé una botella ya sé que al menos 1 litro lo incluí en el día. Si consumí 2, 2 litros y así sucesivamente. También incluir lo que son, pueden ser infusiones como té, mate. Lo ideal para nuestro cuerpo es fraccionarlo, tomar de a pequeños sorbos, no tomar de golpe, porque también, como hablábamos, aumenta la diuresis, es decir, se inflama la vejiga y vamos más veces al baño y no contaría como hidratación, porque lo eliminaríamos todo, digamos. No solamente es importante consumir frutas, como decís, sino también la variedad, en variedad en colores, en fraccionamiento y demás. Cada fruta, así como tal cual cada verdura, aportan diferentes nutrientes, diferentes minerales, entonces es muy importante consumir en variedad, porque cada una aporta diferentes minerales y nutrientes, digamos, porque son muy benéficos para el organismo. La verdad que ningún extremo es bueno, ningún alimento engorda ni ningún alimento adelgaza, todo tiene su justa medida, su justa porción. Es por eso que, bueno, no vamos a no consumirla, porque es algo como estábamos hablando, es algo cultural, lo hacemos, lo consumimos, pero sí medir un poquito eso, medir un poco la porción que vamos a consumir, cuánto, la cantidad de veces que lo vamos a hacer. Ese vendría a ser el secreto, por así decirlo, de lo que es, bueno, los alimentos ricos en hidratos de carbono, harines y demás. Claro, bueno, antes se demonizaba mucho el tema de los hidratos de carbono, hoy son más aceptados en el sentido de que también son energía para nuestro cuerpo, para poder seguir funcionando durante todo el día, sobre todo si uno por ahí hace algún tipo de deporte, alguna actividad pequeña, lo que sea, pero necesitamos de esa energía. Tal cual, es muy interesante todo ese tema, porque hoy en día conocemos muchas dietas que lo que hacen es restringir totalmente esos hidratos de carbono. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo ahí? El cuerpo, los hidratos de carbono, es el principal combustible o principal nutriente del cerebro. Entonces, ¿qué pasa cuando sacamos ese nutriente? El cerebro entra en abstinencia, empezamos a tener poca energía, mal humor, empezamos a tener irritabilidad y demás. Entonces, es muy importante incluirlos, porque son fundamentales para el cuerpo. Yo apuesto por pequeños cambios sostenibles en el tiempo. Es en vano pedirle a un paciente que saque todo, que restrinja todo. Sí, lo va a hacer, lo va a hacer dos semanas, tres semanas. ¿Y después qué? Después se tira todo a la borda porque uno no aguanta, uno no soporta. Somos seres sociables, nosotros comemos cuando estamos felices, comemos cuando estamos tristes. Entonces, es algo cultural, es algo que nos compone. Entonces, no hay que restringir, no hay que aislarse. Porque muchas veces, ¿cuántas veces pasó que alguien estaba haciendo dieta y no, yo no voy a ir o yo no voy a comer porque estoy haciendo dieta y no, era algo para mí? O llevar una vianda. Que bueno, tal vez en casos especiales puede ser eso de llevar viandas. Pero en una persona que quiere bajar de peso y demás, no es necesario, no es recomendable, digamos.